hola bienvenidos a un nuevo vídeo el día de hoy voy a estar haciendo este bello de 10 suculentas originales o 10 suculentas raras mi amiga diana me hizo la invitación el canal de mi amiga lo voy a estar dejando en la descripción y este bello reto fue creado por el canal de la hora de las flores con maru bueno pues vamos a iniciar con este bello reto de 10 suculentas raras bueno pues empecemos con este cereus extraño que produce muchas formas raras por eso se le llama monstruoso el cereus es una planta suculenta de aspecto bastante diferente son de color verde grisáceo a verde azulado tiene espinas en color rojizas y también tiene una forma crestada bueno y en el puesto número 2 tenemos a una euporvia mamilaris es una especie de suculenta tiene espinas solitarias con aspecto de cactus esta linda planta es de tallos cortos y tiene unos tubérculos en fila que recuerdan a una mazorca de maíz esta bella planta puede vivir en una exposición de sol directo o de semi sombra que te pareció esta rara suculenta y también por aquí les muestro este lindo te pro cactus articulatus su origen es de argentina el color de este lindo cactus es un verde grisáceo con espinas flexibles y aplanadas el color de su flor puede ser blanco o rosado bueno y esta es una linda jaguartia pero no sé muy bien su especie así que pues no les puedo dar más información esta preciosa tiene un poco que la compré y pues se las quise mostrar para mí es una suculenta rara que les parece les gusta también tengo este coripanta poselgeriana es una especie de la familia de las cactáceas su color es gris claro verdoso y también es de poco riego que les parece a mí me encanta esa forma de espinas que parecen unas estrellas bueno pues también tengo esta gastería bicolor es de lento crecimiento y le gusta una exposición iluminosa sin sol directo sus hojas son de color verde oscuro con manchas claras las flores aparecen en tallos por encima de la planta y florecen en primavera que te pareció esta linda gastería bicolor rara a mí me encanta bueno pues también les muestro este precioso cypnocalicium baldianum es de la familia de las cactáceas y su crecimiento es en forma globular son relativamente pequeños el color de esta bella planta es en color verde azulado y el color de su flor es en color rojo qué te pareció este lindo cypnocalicium baldianum ay es precioso a mí me encanta por su rareza y esta bella planta su nombre científico es adromichus cristatus es una pequeña planta suculenta y sus hojas son de color verde y grisáceo cubierta de una pelusa tiene una forma triangular que termina en crestada ondulada está preciosa y pues a mí me encanta su rareza también déjenme en los comentarios cuál es la que les está pareciendo más rara también tengo este raro aloe oink sus colores son preciosos es en color verde con flecos rojos y me parece que es un híbrido pero no tengo mucha información sobre de él así que no podría decirles y pues aquí se los muestro a mí me encanta por esa forma que tiene como una estrella y pues por último no podrían faltar mis hermosos lip tops o piedras vivientes como muchas personitas la conocen son un género de plantas grasas también necesitan muchísima iluminación y poco riego qué les parece a mí me encantan estas plantitas que tienen forma como de cerebrito o piedras bueno pues ha llegado el momento de invitar a unos hermosos canales y sería Judith Plantaria corazón de cactus el invernadero de suculentas plantas y jardines suculento amor el jardín de coral marina mancera el jardín con reina mamá plantil leticia lujano isidro ángeles vida y huerto y el canal de suspiro verde bueno pues los invito a que hagan este lindo reto de 10 suculentas o plantas raras y pues muchísimas gracias por haberme acompañado hasta el final y nos vemos en un próximo vídeo 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 un próximo vídeo